Durante los últimos 10 años el proyecto editorial Palabres Rodantes ha impactado a más de 3 millones de usuarios que utilizan el metro como medio de transporte y ahora con la integración del tranvía de Ayacucho y la iniciativa de construir una bibliometro en la línea T, se espera que este alcance aumente principalmente en las comunas 8 y 9 de Medellín. Hemos acordado entre el metro de Medellín y Confama a abrir al menos una nueva sede de bibliometro en la línea del tranvía de Ayacucho, al menos una porque nos gustaría poder tener más, pero siempre hay que ser responsables con los recursos. 74 libros y 713 ejemplares conforman la colección de libros que ofrece Palabras Rodantes a los usuarios que circulan diariamente por las estaciones. Más de 900 mil usuarios muy leales y fieles a las bibliometros y a la utilización de estos libros, un proyecto además solidario porque los libros vuelven al lugar. En este proyecto Confama y el metro de Medellín han hecho una inversión de 1.200 millones de pesos.